Tapia que le pega de derecha, atención, va llegando el hombre que hacía, ni si le pega, le pega. Si por algo te recuerda el hincha de Riverner y aparte de por haber sido el arquero de aquel gran equipo, es porque siempre atajabas bien con Boca, sobre todo si era en la bombonera. Casi llegas a la vino, va a rebate. Casi el gol de Tapio. No lo puede creer nadie lo que ha hecho Pompito ahora. Esta no se puede creer. Me gustaba mucho jugar con Boca y en la bombonera. A veces tiene ese sabor especial también ganarle y jugarle en la bombonera. Aquella famosa vuelta olímpica para alguno y para otra media vuelta que dicen los de Boca, pero al fin de cuentas le dimos la vuelta en cancha de Boca. River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Juniors.